La Universidad Johns Hopkins dio a conocer este mes que los confinamientos y cuarentenas del inicio de la pandemia fueron ineficaces. Solo redujeron la mortalidad por COVID-19 en un 2,9%, pero las cosas han cambiado desde que el mundo se encerró. Las nuevas variantes y subtipos del SARS-CoV-2 preocupan a muchos. Porque ahí nos tenemos que proteger todos, porque imagínense, ahorita la situación como está, no está de andar jugando, y tenemos que andar siempre con las precauciones de vida, ¿verdad? Así lucía el centro de Ciudad Delgado este fin de semana. Las personas acudieron y dicen aplicar las medidas de bioseguridad, aunque aseguran que no está de más cerciorarse de ser negativos. Tengo mascarilla, colgel y lentes, porque hay que hacer la T. Y aunque yo salgo al seguro, pero ya no salgo de la casa. El estudio de esa universidad de Maryland dice que, si bien el cierre total de los comercios no hace gran diferencia, la mortalidad por COVID-19 se redujo en un 10,6% al revisar el efecto de la restricción para la apertura de bares. Comercios que actualmente en El Salvador funcionan libremente. Mientras tanto, la curva de casos sigue en vertical debido a la presencia de Omicron, según el Ministerio de Salud. La OPS expuso la semana pasada que hay sublinajes de esa variante del coronavirus y estudian si son más letales o más contagiosos. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.